Increíble, increíble, joven, ciudadana de Bélgica, Dominicana, Baja RD, a conocerle un individuo, mira cómo le dan, mira todos los golpes, a conocerle un individuo que agarraron y entrevistaron en Capricornio y Alofoque. Esta mujer, esta señora, ve el tipo y ella piensa que él es un artista de las redes, como ella escribe ahí en nuestro mensaje, y el tipo la desbarata, bajar de Estados Unidos, de Europa, de otro país, a buscar pareja RD. Tú no viste lo que le pasó a la joven puertorriqueña. Hay bobo, hay bobo, hay bobo, real. Real, real, real. Increíble, pero cierto, esta joven llorando, gritando, nos pide ayuda porque dice que las autoridades en RD no le hacen caso con toda esa prueba que tú tienes. Es para que manden el ejército a buscarle ese abusador. Atención, mis amigas de las redes, madre, hija, abuelas. Tú, 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 mi hija, suelta la juca y llama a tus hijas que vengan a ver esto. Llama a tu madre que puede caer en este gancho y llama a tu abuela y a toda la de tu familia y a los hombres también, porque los hombres caen en pila, en gancho. Eres tú de los hombres que viajaste a RD a visitar tu novia, a visitarle una mujer y te atracaron con ella. Ten cuidado porque esa novia tuya que tú tienes en RD es la que manda el chulo a que te atraque. Muchas veces conocen mujeres en las redes, se hacen novio de ella y ella tiene un chulo allá y es el chulo el que te la está chubando a ti para que tú caigas en el gancho y atrácate. Y mucho amor, mucho esto, fuáquete y te atraca. Y la que te involucra esa novia tuya, esa mujercita tuya del barrio real. Mira esto. Esta mujer baja de Bélgica, es increíble. Llame, vengan a ver mujeres, porque yo no entiendo qué es lo que tienen en el caco, en el cerebro. Esta señora baja de Bélgica, una madre. Ustedes van a ver la foto ahí, que es una madre ella, una madre de familia. Baja de Bélgica, Ciudadana Bélgica en RD. Dice que a conocer un individuo que conoció en las redes, a conocer un individuo que conoció en las redes de Capricornio y de los foques, no sé cuántos programas más de ahí, que andan entrevistando a todos los presidiarios que han soltado por ahí y hasta los que están precios, a los que andan corriendo, a todito lo entrevista. Y ella, como ella dice ahí, fui a conocer este artista de las redes. Oye eso. O sea que estos programas de RD están poniendo a estos delincuentes como artistas. Pero esto es el diablo que se lo está llevando a este paisito. Pero estos programas no tienen la culpa. Estos programas llevan hasta al diablo ahí en la silla donde ellos sientan estos delincuentes. Usted se ha sentado Luis Abinader. Luis Abinader comparte la misma silla que tú estos delincuentes y estos presidiarios que llevan a su programa. Real. O sea que este presidente, yo no sé qué es lo que tiene en el casco. Real. Atrás de tres votos. Luis, los menores de esos programas no votan porque no tienen cédula. Mucho menos los viejos van a tener o van a estar de inscritos para votar. Mira esto. Estos programas no son culpables de nada. Los culpables son ustedes, mujeres. El descalentamiento de ustedes. Hay un refrán que dice, cara vemos, maña no sabemos. Cara vemos, psicópatas no sabemos. En las redes, todo el mundo es lindo, todo el mundo es chulo, todo el mundo es el príncipe azul de tu maldito cuento. Real. Y otra cosa en la vida personal que son unos psicópatas, unos tipos enfermos. Si cayó preso, si estaba preso, no fue por lindo ni por bueno. Usted se está volviendo loco. Recuerda que el que mata a alguien, ay, cometí un error. No, tú no cometiste un error, tú cometiste un asesinato. Ay, mira, que tuve un problema con una menorcita, con una niña. Tú no cometiste un error, tú estás por violación preso ahí. No, sin querer, mira, cometí un robo. No, eso no es error. Tú has cometido delincuencia y por eso que tú has caído preso. Nadie cae preso, ni que por santo, coño. Abran los ojos, mujeres. Y es que no hay hombre en Europa, que no hay hombre en Estados Unidos. Es que ustedes no vieron el caso de la muchacha aquí de Puerto Rico que viajó allá y perdió su vida en manos de un psicópata de un maldito loco. No pueden coger para allá, de que a buscar hombre, mija, a buscar de que sonidito, porque le puede pasar una maldita vaina. Esta tipa, la del caso de Honguito, está viva de milagro, está viva de milagro, porque así como Honguito chocó con ese motor, pudo haber chocado con una patana y desbaratada por lo que vieja. Y Dios le da una segunda oportunidad y siguen de vagamunda por allá en los rincones y que buscando sonido y mierda hasta que se la lleva el diablo. Para después estar los padres llorando. Ay, por favor, yo quiero hacer una coleta para la ayuda. Mujer, la que quiera ir para R de Abucamacho, que deje 10 mil dólares aquí guardados para el entierro y para transportar el cadáver, coño. Va a ser sinvergüenza. Real, yo no tengo que poner la lengua y le tengo que montar la verdad. A buscar qué? A buscar la arena, la playa. Tanto hombre que hay bueno en Europa, aquí en Estados Unidos. Ah, pero esos son palomas, esos son pendejos, porque esos tienen que estar trabajando de 5 a 5, de 5 a 6, de 5 a 7 llegan cansados. Pero esos son palomas. A ti te gustan los tígeres que den cotorra, que si esto, que si lo otro y el psicópata, que son inteligentes, pero tienen el cerebro deviado, que no se interesa, no se interesa jamás. Esa gente hay que quitarle el caco, es real. Se pone a chatilla contigo y va tocando los puntos. Y cada vez que toca un puntico, cada vez que a ti te gusta, sigue por ahí, sigue por ahí. Cuando tú vienes a ver, estás tú en R de Abucamacho con el hombre de tu vida. Y es tremendo psicópata, tremendo criminal y tremendo abusador. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, mire a esta muchacha, de Bélgica, de Bélgica, mi hermano, a buscar un maldito psicópata de RD. Mujeres, no se puede viajar para allá a buscar a nadie, no se puede. Recuerda palabras sabias de malo y con esta me voy. Cara vemos, maña, no sabemos. Cara vemos, hijo, no conocemos. Todo el mundo se te pinta como santo por las redes. Y empezó la zona, el mismísimo diablo, sácame del aire. Atención, Policía Nacional, le haganle caso a esta muchacha, a ver, ahora que también se enchula. Cuando viene a ver, la policía no le hace caso, a tal vez que cuando viene a ver, ha ido un par de veces y no le hacen caso, porque es otra vaina. Que ellas dicen que son machos, porque le dan a ellos, el Mario mío es un macho. Ese tipo me quiere, él me da mi golpe, porque yo me lo gano. Oye bien, esta loca vieja asfixia. No, no, él me da mi golpe, porque yo me lo gano, porque yo me pongo a discutir con él. No, loca vieja. El hombre que te grita te mata. El hombre que te insulta te mata. El hombre que extraña te mata. Y el hombre que te dice te voy a matar, te mata. Ten cuidado, coño. Sácame del aire.